¡Siguera! 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 Y ahora todo el mundo va a bailar con José Lito ¡Este ritmo! ¡Vuelta! A mí me gusta bailar el ritmo vuelta A ti te gusta bailar el ritmo vuelta A todos les gusta bailar el ritmo vuelta Baila, baila el ritmo vuelta Con la mano a mano, con la otra mano Baila, baila el ritmo vuelta ¡Mueve este ritmo! ¡Gosta la cosa! ¡Mueve este ritmo! ¡Mueve este ritmo! ¡Gosta la cosa! ¡Así! 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 ¡Me gusta a mí! A mí me gusta bailar el ritmo